¿Puede pensar ya el Real Madrid en entrar en la Champions o por el contrario, es pronto todavía para exigirle a David Aznar que coloque a su equipo en las tres primeras posiciones de la clasificación? Esas son dos preguntas que nos han acompañado desde el momento en que el Real Madrid confirmó la confección de su plantilla para esta temporada 2020-2021. La ilusión se disparó con la incorporación de nueve jugadoras nuevas. Misa Rodríguez, Marta Correvera, Kenti Robles, Iván Andrés, Claudia Florentino, Maite Oroz, Teresa Belleira, Olga Carmona y Marta Cardona. Surge ahora una duda de qué será capaz el Real Madrid en su primer año, así que es un buen momento para analizar cuáles son las aspiraciones de este Real Madrid. Por lo visto, en las tres primeras jornadas se amplía el abanico de equipos candidatos a disfrutar la próxima edición de la Champions League. La primera Iberdrola, a diferencia de temporadas anteriores, tendrá tres plazas para sus tres mejores equipos. A priori, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Levante parten como principales candidatos a repartirse esas tres posiciones y tenemos en cuenta que fueron los tres mejores conjuntos del curso anterior. Pero sabemos ya que el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, por ejemplo, tienen una buena base para intentar meterse también ahí arriba. El Real Madrid está en estos momentos por detrás de todos ellos, con cuatro puntos en tres jornadas. Empezó perdiendo por 0-4 el nuevo clásico ante el FC Barcelona. Después empató en el campo del Valencia. Y en la tercera jornada llegó su primera victoria ante el Rayo Vallecano por 3-1 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ahí vimos detalles que pueden relanzar el optimismo de los aficionados blancos. El equipo parece prácticamente perfilado, con Misa Rodríguez, afianzada, como portera titular. En defensa, las habituales son Kenti Robles y Marta Corredera en los laterales e Iván Andrés y Bávez Péter en el eje central. Por delante de ellas, Aureli Casi y Maite Oroz. Y en la delantera, Marta Cardona y Kosova Araslani, titulares en los tres partidos disputados. Hasta la fecha, Sofía Jacobson lo fue únicamente en dos, mientras que Tera Belleira o la Carmona, Lorena Navarro y Jessica Martínez fueron entrando en ese carrusel entre rotaciones. La paraguaya aprovechó muy bien sus minutos para marcar uno de los tres goles ante el Rayo Vallecano. Los otros tantos del Real Madrid fueron obra de Maite Oroz y de Aslani, la máxima realizadora del conjunto hasta ahora, con dos dianas. Una de las grandes noticias es el buen entendimiento de la sueca con Kenti Robles. También es destacable la profundidad que ofrece Marta Cardona, la jerarquía de Aureli Casi y el protagonismo que está asumiendo Maite Oroz en el centro del campo. En su conjunto, hablamos también de una plantilla más compensada con respecto a la que tenía el Club Deportivo Tacón. Esos son algunos de los brotes verdes de este Real Madrid, que como todo nuevo proyecto, necesita tiempo para encajar las piezas de su puzzle y, sobre todo, además de tiempo, lo que necesita son triunfos. Esta temporada va a ser fundamental para esos equipos que persiguen la clasificación europea no dejarse puntos ante rivales teóricamente más débiles y, sobre todo, acertar en esos duelos directos que están por llegar. Van a ser claves los resultados de esos choques que el Atlético de Madrid, el Levante, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad y el propio Gran Madrid jugarán entre ellos. Eso pues si damos por hecho que una de las tres primeras posiciones probablemente va a ser para el FC Barcelona. De momento, el equipo azulgrana es el único que mantiene el pleno de victorias después de tres jornadas con datos que son, además, abrumadores. Ha conseguido en esos partidos 16 goles a favor y ninguno en contra. Esto quiere decir que anota una media de más de 5 goles por partido. Ese es el descomunal desafío que tendrá ante sí este fin de semana el Real Betis. Precisamente, el cuadro bético puede ser también uno de los jueces en esa lucha por la tercera posición con su remozado proyecto. Puede ocurrirle también, como el Real Madrid, necesitar jornadas para armar el bloque, pero lo que es indiscutible es que la batalla por los puestos que dan acceso a la Champions animará esta edición de la primera Iberdrola. Veremos, queda de sí, el primer proyecto del Real Madrid. Si le basta para acodearse con los mejores, pero sobre el papel debería estar allí. Y es que ha mejorado su proyecto al tiempo que ha debilitado a todos sus rivales. La marcha de Misa Rodríguez o de Teresa Belleira disminuye sin duda al Deportivo Abanca. También merma al Atlético de Bilbao y la Real Sociedad la marcha de May Toroz y de Marta Cardona. Al Atlético de Madrid le hubiese gustado seguir contando con Kenti Robles y al Levante con Marta Corredera y con Iván Andrés. Todas ellas prefirieron al Real Madrid y su proyecto pensado para mejorar la décima plaza del Club Deportivo Atacón. Ya en su primera temporada, el Real Madrid sueña con la Liga de Campeones.